Así es, Oriana. Fue Pamela quien orquestó todo esto. Esta mujer, esta que dice ser tu amiga, en la que tú confías, es la misma mujer que te lo tiene. Ay, bien bella, pues. Un loco aconsejando a otra loca. No, 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 un momento. Tú sabes muy bien que no son locura. Sabes muy bien que la verdad se está destapando. Mira, Oriana, hay cosas, cosas que tú todavía no sabes. Cosas que yo tengo que decirte acerca de la aparición de tu hijo. A Juan Carlitos lo consiguió Aristóteles en un orfanato. Estuvo dos años tras la pista de ese niño hasta que dio con él. Eso fue lo que pasó. Punto. Es verdad. Es verdad, Pamela, tienes razón. Tú estabas enamorada de Juan. Tú estabas obsesionada con él. Y tú sabes muy bien lo que es capaz de hacer una humana obsesionada. Cállate y sal de mi oficina, René. Es verdad. Pero es que es verdad, claro. Tú misma me lo dijiste en mi cara. Tú estabas enamorada de Juan. Ibas a hacer cualquier cosa por mantenerlo a tu lado, Pamela. Pero, por favor, que vas a estar tú recordando nada, chica. Si en aquella época te la pasabas más drogada que sobria. Y tu cabeza inventaba cosas. Y ahora vas a venir hasta creyéndole cuentos a un amnésico mendigo. Por favor. Ya, ya, basta. Pamela, dime la verdad. Ponte tú quien mandó a hacer contraer a mí. Pamela, dímelo. Bueno, sí, está bien, Ricardo. Yo sé que tú tienes razón. Que lo más importante en este momento es mi bebé. Y yo no puedo arriesgar por nada del mundo su nacimiento. Yo... Yo te prometo que me voy a relajar. Y que me voy a calmar. Pero solo con una condición. ¿Y cuál será? Bueno, que... Que eches para afuera, mijito. Que empieces a soltar a ver qué es lo que yo voy a hacer. O es que tú no me piensas decir a mí dónde pienso parir. O es que yo voy a parir aquí. Por supuesto que no, Ana. Tú vas a parir en una clínica. Y ya lo tenemos todo arreglado para cuando llegue el momento. Ya vengo. Mira, y... ¿Y Juan va a estar ahí conmigo? No. ¿Y mi tía auxiliadora? Tampoco. ¿Y mi amiga Selena? ¿Tampoco va a estar conmigo? O sea que yo voy a parir solita entonces. No. Yo voy a estar contigo. Ay, Ricardo. Ricardo, tú me vas a perdonar que yo sea una malagradecida, pero... Pero ¿cómo yo voy a ir a parir solita? Si nadie... De las personas que yo quiero... Nadie va a estar conmigo. Yo voy a estar ahí solita. Por la seguridad tuya y de tu bebé, tiene que ser así, Ana. Lo siento mucho. ¿Cómo le vas a creer a este criminal por encima de mí que soy tu amiga, chica? No, 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 un momentico. Una amiga que siempre ha querido quitarte a tu marido. Anda, pregúntale por qué lo hizo. Pregúntaselo, Oriana. Pamela, Pamela, tú eres mi amiga. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¿Destruiste mi matrimonio? ¿Separaste a Juan de mí? Oriana, escúchame, yo sería incapaz de hacerte algo así. Y mucho más sabiendo todo lo que tú has tenido que luchar para salir de ese problema. No, es que... Yo... Yo necesito calmarme, Pamela, si no puedo pensar... Escúchame, René y Juan quieren hundirte. Ellos están aliados para rescatar a Ana y sacarte del medio. Quedarse con el bufete y con tu hijo también. Por eso matarán a tus padres, ¿no lo ves? Es una trampa. Es un plan de ellos dos. Oriana, yo soy la única persona en la que puedes confiar. Yo soy tu amiga. Es que uno no se puede enamorar tanto, mijo. Seguro. Porque al terminar uno es como con una taruga cavea. Sí, me ha matado. Y termino no es asfixiándose. A ver, pero tú tienes que entender tu respiración boca a boca. ¿O es que me vas a negar que hiciste la pase con la doctora? Ay, pa' lo que sirve. Igual no la puedo ver, no es que la consejera de esta matrimonial dijo que... Que yo no la podía ver en una semana. Sí. Que es que retiro voluntario. Cuando a mí lo que pasó fue que me obligaron. Ah, no, hermano. Pero usted no sea en casa bien necesitar consejera matrimonial. No vas a aguantar la pela, papá. No la vas a aguantar. Si quieres nos tomamos una birrita en el apartaco de bien, bien frita, bien sabrosita. Y quien quita lo mejor la de refrión, hermano. No, 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 no. Es que uno las casualidades no las domina, ¿no, señor? Y yo hice una promesa, ¿no? Bueno, aunque la verdad es que yo estoy tan loco que estoy que agarro esta apogadora y me meto allá de noche a ese jardín y lo agarro y lo vuelvo como una ensalada cesa para que me contaten para arreglarlo. ¿Seguro? Mire, papá, yo te voy a hablar claro. Más fácil es que te tomen la birrita conmigo, ¿eh? Que vuelvas una ensalada ese tal jardín. ¿Sí va? ¿Va, pues? ¿Plomo? A ver, ve. Estoy frito, caballo. El birrita se mudó para mi casa. Rutia está allá adentro cambiándose porque tú sabes que ella va a ser la nueva masonera del café legal. Ah, sí. Ay, qué bueno. ¿Sabes que se va a poner contentísima, Greco? Porque ellas dos se llevan muy bien. Pero miren, y eso que contrataste a Ruti. Bueno, tú sabes que, bueno, es para ayudar a esa familia. Auxiliadora es muy buena gente, ve. Y ella me abrió las puertas de su casa. ¿Sabes que estoy viviendo allá, no? ¿Qué? ¿Tú te volviste loca, al birrita? Bueno, pero tampoco para que me destroces el café, cele. Bueno, yo fui por ella porque yo me sentí así como desesperada, pues. Y bueno, tú sabes que esas casas como las casas de Dios, allá aceptan a todo el mundo. Lamentablemente. Ajá, ¿y qué tal si el hijo que estoy esperando es de Numa? Auxiliadora, tienes que acostumbrarse porque yo sola no me voy a quedar. Ay, birrita, esa barriga es una bomba de tiempo, chica. Y tú, en vez de cuidar de lo que estás haciendo, es pujando para que el cocinador se dé cuenta. Y cuando eso suceda, agárrate los pantalones, chica. ¿Estás viendo? Vine porque necesito que me aconseje, Virginia, estoy desesperada. Esa es la única forma de que alguien le pida consejo a Bibi. ¿Qué pasa con Wiffle, mi amor? Se trata de Rocío. Es que yo sé que ella no es buena y aparte lo engaña porque lo vi besándose con conchorlito. Claro, yo no sé si eso justifica el hecho de que yo me meta en una relación donde de por medio de una niña, tú me entiendes, ¿verdad? Ay, claro que sí, mi amor, como a nadie en este mundo. Sé que yo estoy viviendo en las mismas. Imagínate, yo sé que el birrita es una loca de carretera. Pero ¿y si el hijo es de Jairo? ¿Cómo hace una? Aunque claro, eso no obliga a un hombre a estar con una mujer que no ama y que no lo merece. Sí, es que eso mismo digo yo y eso mismo siento, me lo dice la lógica. Pero es que igual me siento horrible estando ahí como atravesada. Y ellos son casi un matrimonio. Y bueno, ella es... Tan guayma, tan embustera, tan enredadora, tan embrolladora, más embustera que una máquina tragamonera. Pero es la madre de la hija de Wilfred. Bueno, si ves, yo no quiero romper un hogar. Ay, mi amor, nadie rompe lo que ya está roto. Ven, yo te voy a ayudar. ¿Tú lo quieres? ¿Sí o no? Yo lo quiero, yo lo amo, lo amo. Lo amo tanto que a veces siento que yo pasaría encima de mí misma y... Ay, eso me da muchísimo miedo. Escribí mi historia en un tiempo... Mami, ¿cómo está? Bendición. Yo estoy bendita, mi amor. Venga, le sirvo un cafecito. Bueno. Hola, mija, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, señora auxiliadora? Bien, gracias. Mi amor, ¿y cómo te ha ido aquí? Bueno, me siento extrañísima. Pero bien, yo creo que me voy a quedar aquí. Mire, ¿y a usted cómo le fue? La veo como apagadita. Ay, bueno, mi amor. Hablé con la señora Maya. Ella tampoco sabe nada de Ana Jesús. Ay, qué calvario. ¿Cómo estás, señora auxiliadora? ¿Cómo le ha ido? Hola, Selena, ¿cómo está usted, mija? Ay, ven aquí. ¿Cómo estás? Trabajandito. Ya te veo, sí. Bueno, mamá, mire, no se preocupe más. Yo voy a llamar a Pierre y voy a hablar con él para ver qué me dice. Tranquila. Bueno, sí, francamente, a mí me parece muy raro que Ana se haya desaparecido justamente antes de dar a Lu. ¿Muchas? Ay, sí, la verdad es que yo estoy muy mortificada con todo esto, ¿sabes? Dígame si Ana Jesús está pariendo en este momento. Ay, señora auxiliadora, mire, de tanto pesar eso ya yo estoy. Mire, hostia, y nada. Yo le pregunto cada rato a Juan para ver si sabe algo de ella, pero nada. Y, bueno, yo la extraño muchísimo porque usted sabe que Ana para mí es como una hermana. Sí, Selena, yo lo sé, mi amor, yo lo sé. Pero escúchame lo que te voy a decir. No le estés preguntando nada a Juan. No le preguntes nada. Porque ese hombre es el culpable de todo esto. Ay, bueno, sí, es verdad, pero lo que pasa es que yo me enteré que él contrató a la hermana de Chorlito para que investigara el caso de Ana, para que la buscara. Bueno, con tal que no se haga como Chorlito, porque ahí sí estamos perdidos. No, 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 bueno, yo no sé cómo es muy bien el asunto. Pero lo que sí sé es que parece que él es un estudiante o un detective de la policía científica. Y, bueno, lo mejor lo encuentra, quién sabe. Hola, Juan. ¿Y eso qué haces aquí? Vine a ver si, por casualidad, sabes algo de Ana. No sé, si tienes alguna información de algún dispensario o clínica que la haya internado para dar a luz. No, Juan. Y créeme, todos los días reviso clínicas y hospitales. Ven. Yo también estoy muy preocupada por ella. Y daría lo que fuera con tal de estar en el parto con ella. Ya yo no sé qué hacer, Magdalena, yo no sé qué hacer. Ya yo me estoy volviendo loco, ya no como, no duermo. Lo único que vamos a pensar en Ana, en la necesidad de saber si está bien, si mi hijo está bien, si ya nació. Yo, definitivamente, estoy pagando cada engaño y cada mentira que le dije a esas 70 mujeres, incluyendo a Ana. Bueno, pero con darte golpes de pecho no vas a sacar nada. Es cierto que no fuiste un buen hombre. Y lo que uno hace aquí, aquí lo paga. Bueno, Magdalena, pero no me vayas a condenar tú también, si... Mira que yo ahora más que nunca necesito de mis amigos. Ahora que siento que todo se me está derrumbando. Tiene razón. No tenemos nada contra su cliente. El doctor Victorino Soriano puede irse a su casa. Por ahora. Qué circo tan bueno hay de ustedes, chico. Bueno, quizás algún día la peguen. Tú la. Permiso. Nos podemos ir, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No debiste soltarlo. ¿Y cómo quieres que lo retenga aquí? No tenemos nada en su contra. Y lo peor del caso es que estoy como la propia idiota, esperando a que el fulano protector me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero sí. Nada, nada, nada. No tenemos evidencia para culpar a Victorino y a Oriana por la muerte de los Ponce de León. Con respecto a René, yo no sé, no sé lo que voy a hacer. Porque por un lado siento que tengo que denunciar lo que tiene que pagar por lo que pasó, pero por otro sé que Pamela lo utilizó y lo necesito para desenmascararla. Ay, pues qué bueno que pienses así, porque René quiere exactamente lo mismo. Él es un hombre bueno y está muy atormentado por lo que hizo. Bueno, quiere que se haga justicia y si es necesario, pagar con cárcel. Bueno, es lo menos que puede hacer, ¿no? Bueno, pero ese criminal quedó en el pasado. Ahora René es un hombre distinto. Y si tú quieres llegar al fondo de todo lo que pasó, tienes que dejar que René te ayude. Yo no sé, Maltanela, no lo sé. Están pasando muchas cosas extrañas alrededor de la aparición de mi hijo. Yo tengo la sensación de que René es la clave para aclararlo. Y para tu mamá y para todo el mundo es muy fácil decirme lo que tengo que hacer. Pero a la hora de la chiquita yo me siento igual de mal tratando de defender mi amor sin destruir una familia. No, no, ahí sí estoy de acuerdo con mi mamá. Porque es que Wilfred y Rocío no tienen un hogar. Y es por culpa de ella. Últimamente, chica, ya es hora de que tú pienses en lo que tú sientes. En ti. Vamos, confronta a Rocío. ¿A Rocío? Claro, enfréntala. Tú no dices que ella no lo ama, que lo engaña. Y tú sí lo amas de verdad. Sí, sí. Ay, tienes razón, tienes razón. Claro. Yo lo voy a hacer. Me voy a enfrentar a Rocío. Vaya. Tú me acompañas. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Mire, si es por lo de la mancha que el ascensor tiene en el piso, eso fue un perro que se orinó. No estamos aquí por eso, Rocío. Bueno, vinimos a aclarar de una buena vez el problema que hay entre ustedes. Lo que vamos a hacer hoy es que cada una de las partes implicadas se confronten de manera pacífica. En un proceso del cual cada una de las partes va a tener su turno para hablar, mientras la otra espera de una forma calladita y atenta, escuchando la posición confrontada. Ay, yo no entendí nada, la verdad. Yo no entendí ni, papá. Que estoy aquí para hablar contigo, tú y yo sin pelear. Ay, ya entendí. Yo hablo primero y tú te calles. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Yo calletana, me la calo calletana. Está fácil. Bueno, ya hay sin interrumpir. Tú después hablas y yo me callo. Bueno, vamos a comenzar la sesión. Tomemos asiento. René está tratando de esclarecer todo lo del secuestro. Está tomando sesiones de hipnosis y ha recordado muchas cosas malas de su pasado. Me alegro por él, pero eso no lo libra de su culpa y de lo que hizo. Y créeme que ha pagado con creces todo lo que hizo. Magdalena, tú debes estar consciente de que René va a tener que pagar. Va a tener que ir a la cárcel, ya bien sea por el secuestro de mi hijo o por cualquier otro delito que recuerde en esas sesiones de hipnosis. Y cuando eso suceda, ¿tú qué vas a hacer? Apoyarlo, Juan. Él no es un hombre malo. Prueba de ello es que está tratando de remendar todo lo que hizo. Si no, hubiera callado y hubiera huido. Eso es lo que quieres para tu vida, Magdalena. Visitas conyugales, llorarlo cada vez que te vayas. Discúlpame que sea tan crudo, pero eso es lo que va a pasar. Ahora quien te pide que no lo atormentes soy yo. No sé si me he dado cuenta completamente lo que vaya a pasar conmigo, pero mi corazón quiere alargar la posibilidad de estar más tiempo con René. Ya, ya, sí, por favor, no me digas más nada. Yo no puedo garantizarte nada. Lo siento. Chao. Lo que pasa es que estoy enamorada. Ojalá puedas entenderlo. Hombre, hombre, no tengo por qué estar aquí. Que es que yo tengo que cumplir la promesa de una semana de cuarentena, sí. Eso fue lo que yo le prometí a la doctora Van Halen. Y sí, es que yo para respetar las cuarentenas y a las cuarentonas soy todo un caballero. Jefe, pero usted no vino a faltar el respeto a nadie, ¿vale? Usted vino a mi casa, a tomarse unas birritas, en familia, tipo tranquilo. Bueno, si es por eso, yo conozco un sitiocito ahí en la avenida Nueva Granada. Uh, eso con ambiente familiar. Usted va entrando y eso sale a los músicos. No, jefe, no se preocupe, que usted no se la va a encontrar a esta hora a la doctora. No, ella debe estar en el bufete, en otro lado. Sí, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Y si no? Y si, sí. Ah, bueno, pues. No, 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 no. ¿A qué tal que yo me la encuentre ahorita? No, es que yo no puedo fallarle otra vez. Usted no sabe lo que meter la pata con medio zapato puesto. Mire, jefe, hábleme claro. Usted se muere por vela, ¿verdad? Pues sí. Sí, obvio que sí, pero es que yo prefiero morirme al verla y no morirme después de verla. Claro. Mira, jefe, ¿usted vino a tomarse unas birritas aquí conmigo que muy bien no las pudimos tomar en el vivero? ¿O vino precisamente a vela? No, no, mijo, yo vine porque usted me invitó, ¿sí? Porque usted es un buen muchacho, porque usted es un buen hombre, porque usted es un buen empleado. Y porque quiere vela, y porque quiere vela, claro, claro. Mira, vamos a hacer una cosa mejor. ¿Qué tal si le preparo un encuentro de esos que parezcan de casualidad, pues, tipo tranquilo, así que... ¡Ay, qué casualidad que te di! Para que usted no quede mal. ¿Ah? Lo sabe, pues. Pero eso sí, que parezca la casualidad más grande de la historia, loco. Bueno, por acá. Entonces, lo que pasa, doctora, es que yo tenía a mi marido, un hogar, una familia, y llegó la tipa esta de paracaidista a querérmelo romper. Mira, Rocío, la cosa no pasó así. Greta, por favor, silencio. Es el turno de Rocío y debes mantenerte callada. Si vuelves a interrumpir, te coloco un tiro en la boca. ¡Ajá! Y es bueno, y es bueno. Bueno, entonces, doctora, continúo. Yo tenía a mi marido, y nosotros éramos una familia... ¡Ay, tan feliz, doctora! La cual, pues, era una familia bien completa, doctora. Hasta que llegó esta a métesele por el cerebro, hasta se lo lavando, a métesele por los ojos. ¿Y qué hice yo? Defendí a mi marido, doctora. Usted debería entenderme más que nadie, porque a usted le está pasando lo mismo, ¿no? Usted está enamorada de Jairo, y Hervirita llega y se mete como una piedra en el zapato. ¿Verdad? Está viendo, está viendo que sí. Usted debería entenderme. ¿Puedo hablar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no, Greta? Tú debes entender que Rocío está manifestando un punto muy bien argumentado. Y tú y yo debemos hablar en privado para poder continuar la terapia. Pero qué punto bien argumentado, si ella no está diciendo nada. Ya, vámonos. Silencio. Permiso. ¿Qué se crece de esta, Orguita? ¿Qué venía? ¡Fregame a mí! No, mamá, yo no nací ayer. Cuando ellas venían, mamá, ya yo estaba de regreso hace tiempo. ¡Ese, Orguita! ¿Viste? Don Jairo, ¿te casas por aquí? Bueno, esta fue una invitación del Wilfred. Ah, mire, por casualidad no se trompezaron con la señora Virginia. Ahorita, ¿qué va saliendo? ¿Irginia? Chérese, jefecito. Póngase. ¿Cómo? Está en su casa. Mira, Rocío, hazme la segundita y círele café al jefe que yo vengo un momentico. Chérese, está en su casa, pues se porta bien. Chau, chérese. ¿Y la birrita? Permiso. ¡Cállate! ¡Cállate! No, Rocío es más inteligente que tú y yo juntas. Me tocó la tecla el birrita. Y es que con eso mi vida me hizo mi alborota en los traumas, en los complejos, la vida pasada, todo. Bueno, pero yo también debo pensar en mí. Además, ella alega lo del hogar y la familia. Yo no puedo quitarle el padre a ningún hijo y mucho menos a esa bebita ahí tan inocente, tan bella. Bueno, pero no habíamos quedado en que Wilfred y ella no tienen ningún hogar. Además, ella, yo vi cómo le monta cachos unos inmensos así, con chorlitos. Eso no es la mejor manera ni la más decente de querer conservar una familia y menos de darle un ejemplo a esa niña. Todo lo que tú dices es muy cierto. Pero hay una gran verdad y no la podemos tapar. Y es que ellos siguen viviendo juntos, bajo el mismo techo. Si él no la ama, ¿qué hace allí? Bueno, no sé. Yo me he preguntado. Ya lo he hecho un millón de veces. Ay, Greta, por Dios. Mira, para mí Wilfred no está dispuesto a dejarla para siempre. En cambio tú... Ay, yo sé que es doloroso, mi cielo, pero tú sí puedes mantener su dignidad, tu orgullo. Mi corazón, tú debes de olvidarte de Wilfred. Y es para siempre. Es que yo estoy totalmente de acuerdo en llegar a una negociación para así llegar a una solución de este problema. Sí, bueno, la idea es llegar a un acuerdo favorable para Elvirita. Que los dos se sientan bien, ¿no? Bueno, eso en el caso de que usted sea el padre, porque si no aquí no ha pasado nada. ¿Acuerdo favorable para los dos? ¿No ha pasado nada? Supongo que se refiere al aborto. Sí, sí, debe ser eso, claro, el aborto. Elvirita tampoco quiere ser madre. Claro, claro, llegaríamos a un acuerdo solo si el niño fuera mío. Claro, claro, claro. Si es así, usted tiene que hacerse responsable de todo. Usted tiene que encargarse de todo como hombre que es. Sí, 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 correcto, correcto. Yo coopero totalmente. Yo pago un aborto feliz de la vida. Eso es lo mejor para mí. Sí, porque la idea es que aquí todo el mundo salga beneficiado, ¿no? Sí, porque ustedes no se van a casar. No. No, no, ni tampoco se aman. Para nada. Aquí lo que los une realmente es el bebé, ¿verdad? Si fuera mío. Bueno, con que usted pase algo y se haga responsable de lo que le viene a Elvirita, que es bien duro, bueno, con eso es suficiente. Correcto, pero tranquila, me parece maravilloso todo lo que usted está diciendo, señora. Muy bien, muy bien. Yo que pensé que esto iba a ser más complicado, entonces lo único que tengo que hacer es pagar. Cuente totalmente conmigo. Es más, yo voy a hacer absolutamente todo lo que usted me haya que haga, tranquilamente. Por cierto, ¿usted conoce alguna clínica de confianza? Ay, mijo, pero si clínicas es lo que sobra. Maravilloso. La cuenta, Elvirita, la cuenta. Mira, yo sabía que usted era un hombre inteligente y que iba a entenderlo todo. Lo sé. Sí. Ay, pero yo no sé por qué Elvirita habla tan mal de este muchacho. Si está totalmente dispuesto a hacerse cargo del bebé y asumir la paternidad sin problemas. Bueno, entonces en mi casa finiquitamos el asunto, ¿sí? No, 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 no. Wilfred, no podemos seguir con este juego. Haciéndonos daño y para colmo destruyendo una familia. Pero ven acá, princesa, y tú sabes que yo, bueno, lo único que me une a Rocío es Holguita, ¿no? Pero tú sigues viviendo con Rocío, porque tú sigues viviendo con tu mujer, ¿sí o no? Bueno, sí, claro, sí, 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 bueno, pero no, juntos pero no revuelto, me explico, bueno, es más, mezclado, pues, para no aludirla personalmente. Y a ti te parece justo tanto para Rocío como para Greta, ¿no? Porque tú realmente no dejas a Rocío definitivamente para enseñarte con Greta, así como tampoco te casas con Rocío para darle el hogar que se merece. Ahora sí, la vida es facilita, ¿verdad? No, 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 momentico, momentico, fácil, fácil nada, fácil nada. Mire, eso es un problemón y bien grande para que lo sepa. Claro, hoy, hoy precisamente no es el día para resolver eso, ¿eh? Es más, yo ahorita lo que ando es pendiente de ayudar a un panita Que oye, de verdad el pobre tiene un asunto bien grave Entonces el pana... Pues el pana que se espere Ahora tú crees que una mujer tan bella, tan inteligente Con un futuro por delante Se merece estar sufriendo porque tú no hayas que hacer Pues hállalo Y ahora mismo Dile qué es lo que tú sientes por ella Porque si no, la pierdes Usted debe entender que mi preocupación es real La que está al lado de un criminal es mi hermana Señor Rere, no ha demostrado hasta ahora Tener ningún tipo de conducta violenta Tiene problemas como muchos, eso es todo Y si recuerda que es un asesino Que mató al niño ese que secuestró Hágame el favor, la que está en peligro es mi hermana Yo necesito información Eso sería violar el secreto médico Pacino Está bien, no me diga nada Ayúdeme a declararlo mentalmente insano Mire, Rene necesita estar recluido en una institución mental Él no está bien Usted no puede decirme cómo voy a hacer mi trabajo Ni yo le estoy diciendo que ese hombre es un criminal Y usted lo está encubriendo Y eso es un delito que se paga con cárcel Saigase de mi consultorio ahora mismo Usted aquí no va a venir ni a amenazarme ni a intimidarme Y mucho menos a poder en entre dicho mi trabajo Fuera A ver, Juan Carlitos ¿Y qué hablaban así tu papá y tú mientras yo no estaba? Hablamos de Ana Mi padre prometió que cuando nazca mi hermanito Vamos a llevarle un regalote Ay, caramba Pero qué amor por esa mujer, ¿no? Juan Carlitos, mi amor ¿Y cómo sabe, Juan, dónde va a nacer tu hermanito? Yo no sé Pero él me lo prometió Y me dijo que vamos a estar con Ana Ay, ya Ya, basta Ana, Ana, Ana Vete para tu cuarto, vete para tu cuarto ya No, tú no eres mi mamá Mamá, te quiero jugando, Selma Mira, muchachito, ya te vas a prender Oriana, por Dios No se te ocurra ponerle una mano a Juan Carlitos Que yo te quiero mucho Pero no te permito que le pegues Mira, estúpida No me desautorices enfrente de él Oriana, pegarle a un niño no es la manera de hacerle ver las cosas Ya Juan Carlitos ha pasado bastantes traumas Como para que ahora vengas tú a maltratarlo Pegarle a un niño es inmoral e ilegal Oriana, por el bien del niño y el bien tuyo No quiero que sigas rompiendo las reglas en tu vida Telma, Telma Mi mamá se murió, ¿sabes? Y tú no eres nadie para hablarme así Ven acá, ven acá Yo sé lo que te pasa a ti Yo sé lo que te pasa a ti Y tú también molestas conmigo Me inventas, yo no... Sí, no, no, no No inventas, no Inventas son los tuyos Que me dijiste que Chorlito y Rocío no tenían nada Y era para cubrirlos ahí a los panitas Y yo sé que es verdad ¿Sí? Sí, sí, yo no soy bobo ni me chupo el dedo Pero no puedo hacer nada ahorita Y yo necesito agarrar a Rocío con el choso en la mano, ¿ves? Y cuando la tengas así arrinconadita, sin salida ¡Tucu plum! Te fuiste y cerró la puerta Y ahí es donde mi amor y mi vida No sé si tú seas bueno ni vayas a tener futuro en los encuentros casuales de enamorados Pero como abogado, seguro que sí No puedo creer que la doctora le dijo a usted Semejante barbaridad Que usted es irresponsable Dígame, ¿eso no son ganas de montarle la pata a la gente? Sí, sí, no, es que yo no entiendo, la doctora, por qué quiere jorobarle la vida a usted Y así es gratis, ¿no? Porque está incompinchada Esa está incompinchada con la careta en el piso, con la cifrina esa Ella la tiene ya protegida y quiere que Wilfred me deje Entonces por eso está ahí, la polla Viene pa' mi casa, me insultan, me tratan mal, aquí en mi cara Todo pa' qué, pa' que Wilfred me deje No juegue Sí, sí, ca usted, muchacha Es que la vida sí tiene problemas, ¿no? Y con lo que le encanta a usted es la esposa del Wilfred, chicas Ay, sí, don Jairo, dale, está feliz que yo estaba con mi marido, con mi matrimonio, con todo Y quiere rompérmelo, así como así, porque sí, porque le da la gana Mira, 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 no, Rocío no puede ver por aquí, tú eres loca Ay, no importa Ay, además esto está demasiado divino Y lo mejor de todo fue que no lo planeamos, se dio y ya Como un encuentro casual El encuentro casual de los enamorados Mire, doctora, usted tiene que ver eso con su propio sollo Eso es bachaco bailando, bachaco brincando, bachaco por todos lados Y después que había quedado coqueto el jardinchito con el doctor May ¡Cállese la boca y no pronuncie ese nombre aquí! Que causa calenturas en la que le conté Bueno, quiero decir en Virginia Bueno, yo soy experta en esa plaga, déjeme No, 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 usted no puede ir Señora, usted está loca, mire, usted está llena todavía de helado, de torta Y así la va a picar, la agarra para siempre y se echó picando duro ¿Sí? ¡Claro! No, hombre, llévala un momentico Yo soy experta en bichos que pican duro Mire, ese no es Ángel Lozano, claro que sí, mire, lo agarita el gordito Mira, cinco lechas, tremenda torta, vale Esa es, esa es yata, leche burra Mire, anote ahí esa receta y ya nosotros venimos, oye, porque hagas esa tortita No le creas, no le creas, don Jairo, no le creas Porque esa es una zorra, una roba amarillo, una destruyogara, una cifrera loca Bueno, ya, calmase, pues Épale, mucho cuidado que usted tiene la boca muy sucia, ¿yo? Señor Jairo, usted me conoce Si esta fuese una familia y un hogar feliz, yo no me metería aquí, yo me alejaría Pero la cosa no es así ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ella le monta cachos a Wilfred con Chorlito ¿Con Chorlito? Sí Pero no que sea así como medio raro Oye, no, que no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vio, vio que es una calumnia ahora Me voy a ir para el ministerio, usted Porque ahí sí deciden que la gente humilde como yo Bueno, ya, calma, pues Épale, que eso de estar dos mujeres peleando por un hombre, eso es muy feo Además que cuidadito, se le sale un golpe porque yo estoy en la mitad Y yo para ganarme golpe gratis y estoy listo, ¿no? Si no, que lo diga la doctora revuelta, ¿no? Ay, Virginia Virginia y las matas y los bachacos ¿Qué pasó con Virginia y los bachacos? Que Virginia me comentó Me comentó que en el jardín de enfrente hay unos bachacos así demasiado, muchísimo, grandísimos Y bueno, como Wilfred no está No sé, acompáñeme, acompáñeme para echarle una miradita nada más para ver Sí, bueno, sí La matita, porque no se daña Bachacos en el frente del edificio Eso está más raro que con Chino montando bicicleta Yo voy a ver qué es lo que pasa No quiero té, no quiero tranquilizantes, no quiero nada Quiero que me des mi cartuchera y que te vayas No, no te vas a meter esa porquería otra vez Oriana, hija, yo no quiero que te drogues Te estás convirtiendo en una basura, Oriana, y eso no tiene vuelta atrás Por favor, hija, quiere, detente un poco ¡Ya, cállate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La agotaste? ¡Tema! ¡Tema, eso fue lo único que pude conseguir! ¡Eso era lo único que me quedaba! ¿Por qué? Telma, yo la necesito Si no me pongo mal Si no me comienzan a temblar las manos, Telma Oriana, hija No quiero que te destruyas Yo quiero ayudarte, mi amor Mira, busca consuelo en otra cosa Esa porquería no te va a ayudar, hija, por favor ¡Ay, ayudar! ¡Telma, ayudar! Telma, no entiendes A mí nada me puede ayudar Porque soy yo Es mi vida que no tiene sentido, ¿no ves? Juan me quitó el amor Pamela me quitó la dignidad Y ahora la mujercita esa se quiere llevar a mi esposo y a mi hijo ¿Por qué? ¿Por qué será que la gente Pasa por mi vida y se lleva siempre lo que más quiero, ah? Y mi hermano A mi hermano ni le importo Y de la hija Tú no estás sola, mi amor Hay otras personas que te queremos, hija Por favor ¿Cómo quieres, Telma? Mi mamá ¡Claro, mi mamá! Mi mamá nunca tenía tiempo Y menos para mí Mi mamá me odiaba, ¿te acuerdas? ¿Qué le hice, Telma? ¿Qué fue lo que le hice? Porque ella siempre me miraba como Como con tanto desprecio Tú lo sabes Yo a veces me lo pregunto Porque siempre me trató como Como que yo tenía que pagarle algo Que no sé qué es A ver ¿A quién le importo yo? A nadie, Telma A nadie Porque yo soy Oriana La, la loca La caprichosa La, la drogadita Que si está, bien Y si no, también Tú sabes que creo Que si yo me muero Esa sería la mejor solución para todos Rosillo Rosillo, ¿estás aquí? Rosillo, ¿estás aquí? Rosillo, si estás detrás del mueble Toca tres veces Así Rosillo, si estás por aquí atrás Yo digo Marco Y tú dices Polo Marco Rosillo Rosillo, mira Yo soy capaz, chica De darte mi apartamentico La guayra Con tal de que tú no te metas En lo mío con Selena Rosillo, ¿dónde estás? Rosillo, ¿estás? Ay, mamachita ¿Y ahora qué le digo? Ay, mi gran poder de Dios ¿Dónde están esos demonios? A ver, ¿dónde están? A ver Ay, mamá Por Dios Pero ¿cómo se le ocurre a usted? Que le va a echar incepcidas las plantas ¿Usted no ve que las dañaría? A eso me lo dijo Ay El señor que arregla el jardín El que lo arregló Ay, bueno ¿Y si la mató así con mis plataformas? No, mamá Mucho menos Ay, mamá Alejece de las plantas Las espaturaría todas Bueno, entonces tendremos que llamar Al señor que Ay, ¿a qué arregla el jardín? El que lo arregló No Acuérdense que Que yo tengo prohibido Hablar con él y verlo Durante una semana Eso fue lo que dijo la doctora Vera Ay ¿Y si los de los machacos Es 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 una iluminación divina? Yo creo que deberíamos llamar al señor Que arregló el jardín No, no, no No, no Ay, mamá Yo tengo que tener fuerza de voluntad Tú sí, pero yo no Dame acá Con que matando a chacos, ¿no? No, señorita Greta Por aquí no hay bachacos No Y si hay bachacos Bachacos, pachivos ¿Qué es? ¿Qué? Ah, eso es un refrán Es una broma A usted no le pare, ¿oyó? Vea, lo mejor es que yo me vaya Que por aquí no me pueden ver No, no, no No se vaya Miren, miren Miren eso ahorita Hay un bachaco ¿Dónde? Un lenso, miren ¿Dónde, dónde? Ay, qué feo Ah, no Eso es un coquito Eso no hace nada, ¿no? Eso lo que hace es que adorna el jardín ¿Seguro? Ajá Venga De todas maneras yo voy a revisar otra vez Por si acaso hay un bachacito por ahí escondido, ¿oyó? Y si no, me voy pa' adentro Ajá Gracias Ay, ¿dónde estará Wilfred con la doctora? Ya no hay yo qué inventar para mantener al señor Jairo aquí ¿Será que me disfrazo de bachaco gigante? Buena ¿Cómo estás, señor Jairo? ¿Cómo te ha ido? Buena, buena, mija Hola, mi hija ¿Qué pasó? ¿Que te perdí un zarcillo? No Bueno, aquí la verdad es que no hay bachaco El único bachaco que hay aquí es usted No, eso era otra broma, eso era otra broma ¿Usted no le pareció? Yo lo mejor es que me vaya Porque no quiero que la señorita revuelta me vea por acá No, 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 no se me vaya, no se me vaya Ya, un segundito, ya va Ah, mira, para acá Mira, me enfabore y me busco a Wilfred allá donde esté Y le dice que estoy aquí en el jardín de enfrente con el señor Jairo y que se apure Ok Y por favor, por favor Mira, señor Jairo, que viste unos bachacos ¿Bachacos? Sí, sí Ah, señor Jairo, vi unos bachacos ¿Vio? Sí Vio, vio unos bachacos ¿Todo el mundo viste los bachacos? ¡No! ¡Emilia! ¡No habla, pues! ¡No! ¡No! ¡Habla! ¡Suéltalo, chico! ¿Qué estás haciendo a mi novio? ¡No, no, no! ¿Novio? ¿Yo? ¿Tú? ¿Él? ¡Nosotros! ¿Vosotros? ¡Ellos! ¡Nosotros! ¡Suéltame! ¡Suéltalo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suéltame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Chorlito es tu novio? No, pero esto sí está bien bueno, ¿ah? ¡Ay, rebobíname la cosa otra vez! ¿Cómo tú te empataste con semejante comiquita, mamita? No, señorita Greta, aquí no hay ningún bachaquero. Y eso que vea yo, los vuelo a distancia, ¿oyó? Yo le pido un permisito mejor. ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido Wilfred con Virginia? Peor fue el remedio que la enfermedad. Ahora Jairo se me fue. ¡Noña Zoyla! Lo que pasa es que la tipita de esa fuente que tiene Riar quiere venir a quitar el marido a uno con tanto sacrificio que me mía costalante a ese matrimonio. Ya entendimos tu punto, Rocío. No, no, es que aquí nadie entiende nada. Aquí nadie entiende nada porque cada quien jala para su lado. Ah, pero no se dan de cuenta, no se ponen a pensar que yo tengo una niña chiquita y que necesita crecer con su papá. Así, ¿por qué no pensaste tú cuando te estabas jamoneando y besando con el abogado bellezo que tiene el peinado de gallo? No, tú no lo pensaste porque te eres una bicha. Mami, yo me voy adelantando. Menos mal que padre yo me asume. Andá, no te quiero. Abajo, abajenlo. Abajenlo, abajenlo. El destino nos unió en esta historia hacia el delirio. Yo pensando que era amor estoy sin ruta y sin alivio. Tú sí me quieres, ¿verdad, Telma? Como una guija, Oriana. Más que eso, mi amor. Tú debiste haber enseñado a mi mamá. Ella no sabía querer. Fue por eso que se fue. Fue por eso que yo... ¿Qué? ¿Qué pasó, Oriana? ¿Qué pasó, mi amor? Ay, Telma. Ay, Telma, te tengo que confesar algo horrible. Algo horrible que hice. Algo que me tiene muy mal. Que no me deja dormir. Pero yo no la hice sola. Pamela fue la que me obligó a hacerlo. Te lo juro, yo no quería. Ella me convenció. Tú sabes que yo nunca le hubiese hecho eso a mis padres, ¿verdad? Tú lo sabes. Júrame, Telma, júrame que puedo confiar en ti, júramelo. ¿Qué fue lo que fui? Te lo juro, yo no había adiado. Todavía me